Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir a todo el mundo. El diccionario define a sinfonías literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones, al ser un arte de expresión, y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Soy el director Fabián Ramírez y cada episodio tomaré la batuta y el instrumento para orquestar junto a un invitado especial distintas lecturas como cuentos, ensayos, relatos, mitos, novelas y mucho más. Acompáñanos, compartamos lecturas, porque está por empezar Sinfonías Literarias. Bienvenidos. Muy buenas noches, los saludo con gusto. Soy Fabián Ramírez y será el presentador que traerá cada semana distintos invitados para leer cuentos, mitos, leyendas, creepypastas. Esta noche estoy acompañado por el mismísimo señor Javier Velázquez Ayala, quien nos va a compartir el primer capítulo de Sin Novedad en el Frente. Señor Javier, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, pues aquí tratando de comentar un texto que es ya bastante antiguo, bastante viejo, pero que a pesar de todo tiene bastante vigencia, que es Sin Novedad en el Frente, y este primer capítulo, que a pesar de ser el primero, es un capítulo muy impactante. Así es, un capítulo muy fuerte, como dice, muy impactante, de bueno, desde el principio a fin, me parece. Este, bueno, va a ser un poco de publicidad para usted también, Martín Santamé. Sí, gracias. Claro, él ya ha participado en otros proyectos que tengo, en mi podcast de Sinfonías Literarias, ahí podemos escuchar también a señor Javier Velázquez. Con el cuento de Carmila, donde protagonizó al buenísimo varón, perdón, disculpe, al general Spildor. Sí, al general Spildor. Que tiene una parte de protagonista grande, grande, así que si usted ha escuchado, pues ya habrá escuchado anteriormente al señor Javier Velázquez. Y bueno, señor, cuéntenme un poco acerca de este capítulo. A mí me gusta mucho, por eso, y a pesar de que sabemos que son jóvenes los que están ahí, se me hacía ideal que fuera usted el que leyera este capítulo. Cuéntenme, ¿qué le trae este libro para usted? Antes que otra cosa es recordar que estaba yo muy joven cuando leí este texto. Allá por este, le calculo como por 1970 más o menos, que inclusive se lo robé a mi abuelo. El texto ahí lo tenía y lo tuve a la vista durante bastante tiempo. Y a la menor ya cuando se descrito a mi abuelo, pues me lo robé. Y ya tiempo después, por ahí por 1978, 79, ya estaba yo estudiando en la facultad. Fue cuando me di a la tarea de leerlo, en uno de esos intermedios del año. Me di a la tarea de leerlo y me pareció un texto, en principio, un poquito cansado, porque estaba yo relativamente joven y no era precisamente un texto que fuera del agrado de cualquier joven. Ya sabemos que a los jóvenes nos gustan más los textos de aventuras, los de terror. A mí me encantaba, prefería mil veces Edgar Allan Poe. Pero sí, yo dije, bueno, vamos a ver de qué se trata este texto. Y lo empecé a leer y me empecé a adentrar y me empecé a adentrar. Y me encontré con un libro bastante interesante en muchos aspectos. Porque además a mí me gusta también muchísimo la historia, al que la he ligado con la literatura, que es otra de mis pasiones. Y me parece que era un texto muy adecuado. A pesar de que es una versión con poca confiabilidad en su traducción, porque es una traducción bastante mal hecha. Pero es la única traducción que hay, que hasta donde yo sé, es la única que hay esa traducción de esa editorial. Pero me pareció, a final de cuentas, un texto muy bueno. Y ese fue el primer acercamiento que yo tuve con ese texto. Bueno, entonces, usted lo leyó en los años de los mil novecientos setenta y tantos. Entonces, ¿ha pasado que el texto es bastante antiguo? No, pues es muchísimo. Creo que me parece que a principios del siglo pasado, o sea, ya por... O sea, el texto, técnicamente hablando, se debió haber escrito allá por mil novecientos veinticinco, mil novecientos veintiséis. Fuera de... Una vez que ya los alemanes habían sido derrotados y no terminaban por asimilar todavía su derrota ante los aliados. Por eso es que me parece que está escrito por esas fechas. No tengo la fecha exacta, pero sí anda por los años veintes del siglo pasado. Y eso, pues no es un texto que tan fácilmente pueda ser leído por gente actual. Claro, claro. Y sin embargo, algo muy bueno, por lo cual yo lo pedí precisamente, es que se narra, a pesar de que es la introducción, y se está narrando apenas una pequeña parte de lo que se va a tratar, se narra precisamente lo que es el horror de la guerra, de buenas a primeras. Fue por eso que se me hace una buena elección para este espacio de terror precisamente. Yo también me... Fíjate que yo en un principio me desconcerté, porque yo decía, bueno, ¿por qué si el programa se refiere al terror como tal de ficción? Porque el terror es ficción de alguna manera. De alguna manera. ¿Por qué tomar un texto de este tipo? Fue la primera pregunta que yo me hice al interpretar al personaje, bueno, al narrador de la historia. Y en ese primer capítulo también yo dije, bueno, ¿y de dónde sale el terror? Y ya después me di cuenta que el terror viene a aparecer, no en toda su expresión como aparece en el primer capítulo, que es apenas un acercamiento. El terror viene después, con otros capítulos en donde se nota de inmediato que es un terror vivo, sufrido, real, que de verdad aterroriza a la persona que lo está viendo, a la gente que está viviendo esa Primera Guerra Mundial, que se enfrenta a situaciones bastante adversas y que provocan ese terror, un terror, insisto, vivido, un terror que de verdad es real, es un terror que no está llevado a la imaginación. Exactamente, exactamente. Y pues bueno, con estas palabras, escucharemos el cuento de Sin Novedad en el Frente. ¿Qué le parece señal? Perfecto. Excelente. Hola, mi nombre es Javier Velázquez Ayala. En esta ocasión les traigo Sin Novedad en el Frente de Erick María Remarque, capítulo 1. Sinfonías literarias. Nos encontramos en la retaguardia a 9 kilómetros del frente. Ayer nos relevaron. Ahora tenemos el estómago lleno de judías de carne de buey. Estamos saciados y satisfechos. Incluso han sobrado para esta noche y cada uno de nosotros ha podido llenar su fiambrera para la cena. Además, hay doble ración de salchicha y de pan. Esto va bien. Hacía mucho tiempo que no se había presentado un caso como este. El furriel, con su cara roja como un tomate, viene en persona a ofrecernos la comida. Llama con una seña a todos los que pasan y le sirve una buena ración. Casi está desesperado, pues no sabe cómo vaciar de rancho su caldera. Yaen y Müller han encontrado un par de baldes y se los han hecho llenar hasta los topes, como reserva. Yaen lo hace por gula, Müller por precaución. Nadie puede explicar dónde diablos mete ya en tanta comida. Él sigue, como siempre, más seco que un arenque prensado. Pero lo mejor es que también hemos retenido doble ración de tabaco. 10 cigarros, 20 cigarrillos y 2 pastillas para mascar a cada uno. Es una cantidad muy razonable. He cambiado mis pastillas por los cigarrillos de Kaczynski, con lo que ahora tengo 40, suficientes para un día. Si he de decir la verdad, no nos estaban destinadas tantas provisiones. Los prusianos no son tan espléndidos. Todo lo debemos a un simple error. Hace 15 días que nos hicieron ir a la primera línea, a relevar. Nuestro sector estaba bastante en calma y por esto, el furriel recibió para el día de nuestra vuelta la cantidad habitual de provisiones y había preparado lo necesario para los 150 hombres de nuestra compañía. Pero, sin embargo, el último día precisamente, con gran sorpresa por nuestra parte, la artillería pesada inglesa hizo de la suya sin parar, ametrallando sin descanso nuestra posición y causándonos tantas bajas que solo regresamos 80 hombres. Volvimos por la noche y nos acostamos enseguida para poder, por fin, descabezar un buen sueño. Kat tiene razón. Al fin y al cabo, no sería tan desagradable la guerra si pudiésemos dormir un poco más. En primera línea, casi no nos es posible y los turnos de quince días se hacen muy largos. Era ya mediodía cuando los primeros de nosotros salimos, agachados de las barracas. Medio hora más tarde cada uno había cogido ya la fiambrera y nos apiñábamos en torno de su majestad la manduca, que, por cierto, les pedía un olor fuerte y apetitoso. Delante, como es natural, estaban los más hambrientos. Albert, el más pequeño y también el que tiene las ideas más claras de todos nosotros, cosa que, por cierto, solo le ha permitido llegar, con mucho esfuerzo, a soldado de primera. Müller V, que todavía arrastra por todas partes sus libros de texto y sueña en unos utópicos exámenes. Incluso, en medio de un bombardeo, se abstrae pensando en sus teoremas de física. Müller, que lleva una enorme barba y siente una gran predilección por las mujeres de los postíbulos paraoficiales, jura y vuelve a jurar, refiriéndose a ellas que, por orden de la comandancia general, están obligadas a llevar camisas de seda y que para los clientes que sobrepasen el grado de capitán, deben tomar antes un baño. El cuarto soy yo, Pablo Baumer. Los cuatro tenemos 19 años. Los cuatro hemos salido de la misma clase para ir a la guerra. Inmediatamente detrás de nosotros están situados nuestros amigos, Jaen, un cerrajero delgadísimo que tiene nuestra misma edad, el mayor goloso de la compañía. Se sienta a comer en seco como un espárrago y se levanta más hinchado que una pulga preñada. Jeine Westhus, de la misma edad, un minero que puede, con toda facilidad, meter un pan de munición en su puño y cerrándolo preguntarnos, ¿sabes lo que tengo aquí adentro? Dethering, un campesino que solo piensa en su alquería y en su mujer. Finalmente, Stanislao Kaczynski, el jefe de nuestro grupo. Pícaro, tenaz, desprendido, con 40 años, cara aterrosa, los hombros caídos y un magnífico olfato para oler el peligro, la buena comida y los escondrijos más seguros. Nuestro grupo formaba en cabeza de la gran serpiente que se enroscaba delante del rancho y comenzábamos a impacientarnos porque el furriel seguía quieto como un muñeco. Esperando por fin, Kaczynski le gritó, ¡Vamos, Enrique! ¡Abre de una vez tu caldera! Todos sabemos que las judías están listas. Él, sin embargo, movió la cabeza con aburrimiento. ¡Cuando estéis todos aquí! Jaen insinuó con malicia. ¡Ya estamos todos! El furriel se hacía el sueco. ¡Eso quisierais! ¿Dónde están los demás? No serás tú quien los arte hoy, ambulancia y fosa común. El hombre vaciló como si le hubieran golpeado en la cabeza. ¡Y yo que he cocinado para 150 hombres! Grob le dio un empujón. Bueno, sírvenos la comida de una vez. Empieza que ya es hora. Súbitamente, una idea luminosa cruzó por el cerebro de Jaen. Su cara puntiaguda de rata empezó a aclararse. Se le contrajeron los ojos de malicia y temblándole las mejillas se acercó al furriel tanto como le fue posible. ¡Pero hijo mío! O sea, que ha recibido también pan para 150 hombres, ¿no es cierto? El cabo, desconcertado todavía, movió la cabeza afirmativamente. Jaen le cogió por la guerrera y salchichas también. La cara roja como un tomate asintió de nuevo. A Jaen le temblaban las mandíbulas. ¿Y tabaco? Sí, de todo. Jaen se volvió radiante. ¡Dios! A esto se le llama tener churra. Entonces, todo es para nosotros. A cada uno le toca espera. Justo, doble ración. Pero el tomate había despertado por fin y dijo, ¡No! Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¡Vamos a ver, tío zanahoria! Preguntó Kansky. Lo que es para 150 no puede ser para 80. ¡Ya te lo demostraremos! gruñó Müller. El rancho, bueno, pero de las otras raciones solo os puedo dar 80, insistió el tomate. Kansky se amuscó. ¿Quieres que te releven o qué? No ha recibido a Pitanza para 150 hombres sino para la segunda compañía y nos la darás. La segunda compañía somos nosotros. Le rodeamos con malas intenciones. Nadie podía soportarle porque por su culpa en la trinchera habíamos comido más de una vez frío y con retraso. En cuanto silbaban un poco las bombas ya no se atrevía a acercarse con la caldera y nuestros compañeros de turno tenían que andar mucho más de lo que las otras compañías. Bulke, por ejemplo, de la primera se portaba mucho mejor. Estaba gordo como una marmota, pero cuando convenía arrastraba las calderas hasta la primera línea. Estábamos pues de un humor que aseguraba la leña si no se hubiera presentado de pronto el teniente que nos mandaba. Se informó de la causa del jaleo y se limitó a decir sí ayer tuvimos muchas bajas. Después miró en la caldera y añadió tienen buen aspecto estas judías. El tomate hizo un gesto afirmativo las he hecho con carne y manteca. El teniente nos miró sabía lo que pensábamos sabía además muchas otras cosas porque se había hecho hombre entre nosotros y no era más que cabo cuando llegó a la compañía. levantó de nuevo la tapa y olfateó. Traedme un buen plato a mí también dijo mientras se alejaba y repartid todas las raciones bastante las necesitan. El tomate puso cara de imbécil mientras ya envailaba a su alrededor. Si no te perjudica en nada parece creerse el dueño de la intendencia este. Vamos empieza viejo asqueroso y no te descuentes. así te ahorquen refunfuñó el tomate. Estaba atónito era incapaz de comprender tamaña sin razón. El mundo había perdido el sentido común y como si quisiera demostrar que todo le era indiferente nos distribuyó además voluntariamente media libra de miel artificial por cabeza. Hoy realmente es un buen día no ha faltado ni el correo casi todos hemos recibido un par de cartas y algunos periódicos. Ahora nos vamos ganduleando hacia el prado detrás de las barracas crop lleva bajo el brazo la tapa de un barril de margarina. En la orilla derecha del prado han construido una gran letrina general un edificio sólido y bien cubierto pero eso lo dejamos para los caloyos que todavía no han aprendido a gozar de las cosas. Nosotros sabemos algo mejor así veríais repartidas por todas partes unas cajas individuales que sirven para el mismo objeto cuadradas limpias hechas todas ellas de madera bien acabadas con un asiento cómodo e irreprochable de los lados penden unas asas que permiten transportarlas ponemos tres de ellas en círculo y tomamos asiento confortablemente no nos levantaremos antes de dos horas todavía me acuerdo de qué vergüenza pasábamos al principio siendo reclutas cuando en el cuartel debíamos utilizar la letrina general no tiene puertas y los hombres hasta 20 se sientan el uno al lado del otro como en un tren de una sola mirada puedes abarcarlos a todos el soldado ha de estar siempre bajo vigilancia con el tiempo hemos aprendido algo más que dominar esta pequeña vergüenza ahora conocemos otras cosas pero aquí al aire libre la cosa resulta una verdadera delicia no me explico ya por qué antes cerrábamos tímidamente los ojos delante de esas cosas tan naturales como el comer o el beber quizá ni sería necesario mencionarlas si no fuera porque juegan en nuestras vidas un papel esencial a pesar de haber constituido para nosotros una auténtica novedad los veteranos las conocían tiempo a para el soldado su estómago y su digestión son un campo mucho más que familiar que para cualquier otro hombre las tres cuartas partes de su léxico provienen de aquí y la expresión de su alegría al igual que la de su más colérica indignación encuentran en estas palabras su fuerza descriptiva es imposible de otra forma expresarse más clara y rotundamente nuestras familias y nuestros profesores se escandalizarán cuando volvamos pero aquí es el idioma universal todas estas actividades han recobrado su inocencia gracias a su forzosa publicidad más aún las consideramos tan naturales que apreciamos lo confortable de la operación de la misma manera que por ejemplo cuando podemos jugar un buen tute en un lugar seguro al abrigo de los obuses no es por casualidad que para designar los comadreos de cualquier tipo hayamos encontrado la expresión chafarderías de letrina estos lugares son en el servicio los rincones preferidos para charlar los sustitutos de las tertulias del café en estos momentos nos sentimos mejor aquí que en cualquier water closet de lujo con baldosas blancas aquello tan solo será más higiénico aquí se está magníficamente son horas de una maravillosa inconsciencia sobre nuestras cabezas se extiende el cielo azul en el horizonte brillan los globos cautivos atravesados por rayos de sol y las nubes blanquecinas de los shrapnels de vez en cuando persiguiendo a un avión se levantan como una espiga muy alta el sordo rumor del frente apenas nos llega como el de una tormenta lejana los abejorros que pasan zumbando cerca de nosotros lo dominan fácilmente a nuestro alrededor se extiende el prado florido los tiernos tallos de la hierba ondean levemente algunas mariposas vienen hacia nosotros con su vuelo vacilante planean con sus alas blancas en el aire suave y tibio del verano agonizante leemos cartas y periódicos fumamos nos sacamos los cascos y los dejamos en el suelo cerca de nosotros la brisa juega con nuestros cabellos juega con nuestras palabras y nuestros pensamientos las tres cajas sobre las que nos hemos sentado están cercadas de amapolas rojas y brillantes ponemos sobre nuestras rodillas la tapa del barril de margarina improvisando hacia una mesa para jugar a las cartas crop ha traído una baraja y empezamos se 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 estar sentado aquí toda una eternidad de los barracones nos llegan los zones de un acordeón de vez en cuando abandonamos las cartas para contemplarnos alguno de nosotros dice muchachos muchachos bien y pensar que esto hubiera podido terminarse por un momento caemos en el más profundo silencio vibra en nosotros una emoción fuerte y contenida la sentimos no es necesario expresarla fácilmente hubiera podido ocurrir que uno de nosotros no se encontrara hoy aquí sobre estas cajas ha faltado muy poco maldita sea por esta razón todo nos parece ahora fuerte y vivificante las amapolas rojas y la buena comida los cigarrillos y la brisa croc pregunta alguien ha vuelto a ver a camerich está en san josé respondo miller cree que la bala le atravesó la parte superior del muslo un buen pasaporte para volver a casa decidimos ir a visitarle después de comer croc se saca una carta del bolsillo cantorek me dice que os salude de su parte nos reímos miller tira el cigarrillo y exclama aquí quisiera verle cantorek era nuestro profesor un hombre pequeño y severo con levita gris y cara de musaraña tenía poco más o menos la misma estatura que el suboficial himelstoss el terror de cluster ver resulta cómico por otra parte que la desgracia en este mundo venga tan a menudo de la mano de los hombres cortos de talla son mucho más enérgicos que los altos siempre he evitado formar parte de compañías mandadas por hombres pequeños en general son inaguantablemente necios cantorek en las horas de gimnasia nos atiburró de discursos hasta que toda nuestra clase con él a la cabeza fuimos a la comandancia del distrito para listarnos todavía lo veo delante de mí preguntándonos con los ojos relampagueantes tras los cristales de las gafas y la voz conmovida iréis todos no es cierto estos pedagogos llevan con excesiva frecuencia los sentimientos en el bolsillo del chaleco ciertamente de esta forma pueden distribuirlos en cualquier momento pero nosotros entonces no lo sabíamos sólo uno se resistió a venir josep bem un muchacho gordo y bonifacio más tarde sin embargo se dejó convencer no tenía otra alternativa quizá otros pensaran como él que era muy difícil confesarlo pues en aquella época incluso vuestros padres tenían presta la palabra cobarde para echárnoslas al rostro y es que entonces nadie presentía lo que iba a pasar los más razonables eran sin duda la gente sencilla y pobre enseguida consideraron la guerra como un desastre mientras que por el contrario los acomodados no cabían en su piel de alegría y sin embargo ellos mejor que nadie pudieron prever las consecuencias kaczynski dice que de eso tiene la culpa la educación que nos atonta y pensad que cuando cada afirma algo es que antes lo ha meditado bien casualmente ben fue uno de los primeros en caer recibió una bala en los ojos durante un combate y lo dejamos por muerto no pudimos recogerle porque debimos retroceder precipitadamente por la tarde lo oímos gritar y vimos cómo se arrastraba por el campo sólo había perdido el conocimiento como no podía ver zigzagueaba loco de dolor sin aprovechar ninguna defensa sin cubrirse así le mataron a tiros desde el otro lado antes que nadie de nosotros hubiera podido salir a buscarlo naturalmente eso no puede ser relacionado con cantorex cómo terminaríamos si no empezando por ver ahí una culpabilidad existen miles de cantorex todos están convencidos de que lo que hacen tan cómodo para ellos es lo mejor que pueden hacer precisamente en eso consiste su fracaso habrían debido ser para nosotros jóvenes de 18 años los mediadores los guías que nos condujeran al mundo de la madurez al mundo del trabajo del deber de la cultura y del progreso hacia el porvenir a veces nos burlábamos de ellos y les jugábamos alguna trastada pero en el fondo teníamos fe en ellos la noción de la autoridad que representaban les otorgaba a nuestros ojos mucha más perspicacia y sentido común pero el primero de nosotros que murió echó por los suelos esta convicción tuvimos que darnos cuenta de que nuestra edad era mucho más leal que la suya no tenían por encima de nosotros más ventajas que la frase güera y la habilidad el primer bombardeo nos reveló nuestro error y al darnos cuenta de ello se derrumbó con él el concepto del mundo que nos habían enseñado mientras ellos seguían escribiendo y discurseando nosotros veíamos ambulancias y moribundos mientras ellos proclamaban como sublime el servicio al estado nosotros sabíamos ya que el miedo a la muerte era mucho más intenso con todo no fuimos rebeldes ni desertores ni cobardes tenían siempre tan dispuestas estas palabras amábamos a nuestra patria tanto como ellos y al llegar el momento de un ataque nos lanzábamos a él con coraje pero ahora distinguíamos ahora habíamos aprendido a mirar las cosas cara a cara y nos dábamos cuenta que en su mundo nada se sostenía nos sentimos solos de pronto terriblemente solos y solos también debíamos encontrar la salida antes de visitar a Camerich hacemos un paquete con todas sus cosas podría necesitarlas durante el camino en el ambulatorio hay mucho movimiento como siempre lleve a fenol a pus a sudor uno se acostumbra a muchas cosas en las barracas pero aquí nos sentimos desfallecer preguntamos dónde está Camerich lo han puesto en una sala y nos recibe con una débil expresión de alegría y una agitación impotente mientras estaba sin conocimiento le han robado el reloj Müller mueve la cabeza y dice ya te lo había dicho no puede llevar un reloj tan bueno encima Müller es un poco tocho y siempre quiere tener razón de otra forma callaría porque se ve muy claro que Camerich no saldrá nunca de esta sala que recupere o no el reloj es indiferente lo máximo que podríamos hacer sería mandarlo a su casa cómo va eso franz preguntó crop Camerich agacha la cabeza bien bastante bien si no fuese por estos terribles dolores en el pie miramos las mantas que lo cubren su pierna está dentro de un cesto de alambre sobre el que se abomba la ropa de la cama doy a Müller un golpe en la rodilla pues es capaz de contarle a Camerich lo que nos han dicho los sanitarios antes de entrar que Camerich ya no tiene pie le han amputado la pierna su aspecto es horrible en la cara pálida y apagada tiene aquellas extrañas líneas que también conocemos por haberlas visto centenares de veces no son propiamente líneas sino más bien señales bajo la piel ya no late la vida que se ha replegado a los límites del cuerpo la muerte trabaja el interior del organismo y ya es dueña de los ojos he aquí a nuestro compañero Camerich que hace poco todavía asaba carne de caballo con nosotros y se arrellanaba cuidadosamente en el interior de los grandes embudos que dejan los obuses ya no es él su fisonomía se ha difuminado se ha hecho imprecisa y desteñida como aquellas placas fotográficas sobre las que se han tomado dos instantáneas su misma voz tiene un tono ceniciento recuerdo ahora la escena de nuestra partida su madre una buena mujer muy gorda le acompañó a la estación lloraba sin parar y tenía el rostro descompuesto y abotargado Camerich se sentía molesto pues ella era la menos serena de todas literalmente se deshacía en cebo y agua la pobre mujer se había fijado en mí y agarrándome por el brazo me suplicaba cada momento que cuidara su Franz ciertamente el muchacho tenía cara de niño y unos huesos tan flojos que con solo cuatro semanas de llevar mochila detentaba ya unos hermosos pies planos pero cómo es posible cuidar a alguien en campaña bien dice crop ahora te irás a casa si hubieras tenido que esperar a un permiso tenías como mínimo para tres o cuatro meses Camerich se siente con la cabeza no puedo mirar sus manos son como la cera bajo las uñas lleva todavía el barro de las trincheras de un color azul oscuro parece veneno pienso que estas uñas irán creciendo mucho tiempo todavía como una fantasmal vegetación subterránea cuando Camerich ya no viva me parece verlo tenerlo delante de mí las uñas se arrollan como tirabuzones y crecen crecen juntamente con el cabello encima del cráneo que se descompone como la hierba encima de una tierra bien abonada como es posible esto Müller se agacha hemos traído tus cosas Franz Camerich hace un signo con la mano ponlas debajo de la cama Müller lo hace Camerich vuelve a hablar de su reloj no sé cómo tranquilizarlo sin inspirarle recelo Müller se levanta con un par de botas de aviador en la mano son unas soberbias botas inglesas de cuero amarillo y suave que deben llegar a la rodilla y se abrochan con unos cordones a lo largo de toda la caña algo espléndido envidiable Müller las contempla y entusiasmado las compara con sus vastos zapatones y pregunta piensas llevarte también estas botas franz los tres tenemos el mismo pensamiento aunque sanara no podría utilizar más que una o sea que no tendrían ningún valor para él tal como están las cosas es una lástima que se queden aquí porque los sanitarios los rapiñarían en cuanto muera Müller insiste no quieres dejarlas aquí Camerich no lo quiere son la mejor pieza de su equipo podríamos cambiártelas sigue Müller aquí en campaña es necesaria una cosa así pero Camerich no quiere ni oír hablar de ello toco a Müller con el pie y este dudando todavía vuelve a poner las botas en su lugar bajo la cama permanecemos con él algunos minutos más y luego nos despedimos que te vaya bien Franz le prometo volver mañana Müller también piensa en las botas y quiere vigilarlas Camerich jime tiene fiebre fuera detenemos a un sanitario y le pedimos que le dé una inyección a Camerich él se niega si quisiéramos dar morfina a todos necesitaríamos muchos barriles por lo visto solo te digna servir a los oficiales dice crop rencorosamente intervengo y empiezo por alargar un cigarrillo al sanitario lo toma y después le pregunto tú no debes estar autorizado para poner inyecciones verdad mi pregunta le ofende si tampoco me creeréis no veo por qué de deciroslo le pongo dos cigarrillos más en la mano vamos pues haznos este favor bueno sea dice crop entra con él desconfía y quiere verlo nosotros esperamos afuera Müller vuelve a empezar con lo de las botas me irían de primera con estas barcas llevo siempre los pies llenos de ampollas a ti te parece que vivirá hasta mañana después del servicio si revienta esta noche ya podemos despedirnos de ellas alber regresa qué os parece pregunta está listo dice Müller categórico volvemos hacia los barracones pienso en la carta que tendré que escribir a su madre tengo frío y quisiera beber una copita de aguardiente Müller arranca brisnas de hierba y se las pone en la boca súbitamente el pequeño crop tira su cigarrillo y lo pisotea con furia mira a su alrededor con el rostro desencajado y deshecho balbucea qué mierda qué maldita mierda andamos todavía un buen rato crop se ha calmado todos sabemos de qué va era una crisis del frente todos la hemos sufrido alguna vez Müller pregunta a propósito qué te decía cantorek el otro estalla en carcajadas decía que nosotros éramos la juventud de hierro reímos con rabia crop se deshacen insultos está contento por poder desahogarse esto esto es lo que ellos creen los millares de cantorex juventud de hierro juventud ninguno de nosotros tiene más de 20 años pero no somos jóvenes nuestra juventud esas cosas son ya agua pasada somos viejos muy viejos nosotros sinfonías literarias y bueno señor javier acabamos de escuchar este cuento cuentazo buenísimo me encantó me encantó la narración como siempre este muchas gracias fueron 22 minutos un poco intensos cuénteme qué le trae este texto para usted bueno para el principio un este un desafío porque vaya la vez pasada había sido un texto un poquito bueno era un texto también extenso pero este el de carmila me parecía este dividido entre varios personajes pero ser el narrador en donde tiene uno que interpretar toda la historia prácticamente fue complicado este pero al final de cuentas este a pesar de que lo hacía ya ya tarde porque si lo hacía este ya después de las 11 12 de la noche me pare poco a poco me pareció cada vez más este interesante hacerlo llevarlo a cabo y si tengo que hablar de la complejidad de poder dar a distintos matices al texto y espero que lo haya logrado porque de alguna manera este es importante que se le den esos matices a un texto de lo contrario la emotividad se pierde y eso es lo primero que rescatarían y la otra pues bueno me recordó las clases de historia que insisto a mí me encantan las clases de historia me recordó mis clases de historia de la segunda guerra mundial en la secundaria pero de la segunda guerra mundial pero que ahora yo dije bueno si esto pasó en la segunda guerra mundial de sello en mis etapas de la primaria de la secundaria ahora irme a más atrás a una guerra que yo no conocí y el explicarme el por qué se le llamaba la gran guerra porque casualmente la segunda guerra mundial a pesar del poder destructivo que tuvo no se le llamó la gran guerra la gran guerra fue la primera guerra mundial que es la que nos narra sin novedad en el frente de Eric María Remarque que me parece que es muy interesante en muchos sentidos porque además es totalmente distinta a otras versiones que se nos dan o que se nos venden en películas de Hollywood ya sabemos que siempre los gringos son los héroes o los franceses son los héroes o los ingleses son los héroes siempre se habla de esa gran heroicidad y de todos los pormenores que sufrieron los aliados pero tener una versión en donde ahora quienes cuenten la historia sean los que perdieron los que fueron derrotados es algo maravilloso y pues bueno aparte de eso antes de escuchar el audio fue precisamente ese terror que posteriormente en el libro se va a estar escuchando o se lee mejor dicho que es el terror de la guerra algo que me gusta precisamente de buenas a primeras en este primer episodio es que ya regresó el batallón de un pues vaya de un enfrentamiento valga la redundancia y ya está medio medio equipo muerto ya fallecieron y pues están hambrientos tienen ganas de descansar pero están cansados y como esta persona no les queda de comer este está casi casi lo quieren matar también alimentanos a todos no es como realmente no es como un terror como habíamos dicho ficticio o no es que aparezca un ente diabólico o un fantasma o algo no 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 sino más que nada es el imaginarse estar vivo en esa situación no es parte de lo cual me llamó la atención y por lo cual quería compartir este texto y muchas gracias por poder usar poder ser usted la voz precisamente si y bueno y hay que ver que a pesar de que insisto es como una especie de pequeña introducción al libro porque el terror verdadero que va uno a ver es leyendo el libro completo que bueno que este este primer capítulo que tú presentas este sea sirva precisamente para invitar a la gente a que lo lea porque de verdad se va a sorprender de donde viene el verdadero terror como tal aquí son apenas pequeños esbozos no en donde la lucha por la comida como tú dices es terrible oye si mataron dicen y es terrible la forma en que lo ven los soldados oye si nosotros éramos 150 y ahora somos solamente 70 somos 80 nos toca más ración de comida y nos las tienes que dar a fuerza y dice y se pregunta uno de esto pueden hacer el terror claro yo quisiera ver a una persona común y corriente hambrienta regresar después de haber este batallado durante un buen tiempo con el enemigo y que no le quieran dar una ración que les pertenece prácticamente por derecho es increíble y todavía más el terror se va desatando cuando regresan y ven a su compañero que acaba de perder una pierna y está hospitalizado y quieren verlo esto es verdaderamente devastador y sobre todo ahí es donde viene la otra parte donde dice vas a ver a un amigo dice uno de los compañeros vas a ver a un amigo y lo primero que estás pensando no es en el amigo es en las botas que va a dejar solas el amigo que cualquiera se puede robar y ahí es donde también y no es tan fácil el saber que le va a quitar las que quiere que está ambicioso por las botas sino saber en qué momento se va a morir para poderse las llevar que él pensaba de que se las lleven los paramédicos de que se las lleven otras personas a que me las lleve yo pues mejor me las llevo yo él quería claro porque al final de cuentas hice a una batalla en donde tienes prácticamente el uniforme desgastado las botas prácticamente rotas este buscando por todos lados donde este poder llevarte lo mejor que tienes a tu alrededor y si ves que el amigo ya se está muriendo y al final de cuentas es terrible que uno de ellos piense si de todos modos se va a morir él las botas ya no las necesita esto a mí me causó este pánico esta segunda lectura que hice y yo dije pues sí el terror debe ser de lo más devastador que puede haber en una guerra como esta de la primera guerra mundial así es así y pues hacer nuevamente el paréntesis que todo este capítulo haga que nazca esas ganas de querer leer este libro de si novedad en el diferente precisamente y el otro detalle que también quería enfatizar antes de de concluir el programa era de que bueno se supone que el narrador tiene entre 19 20 años sin embargo estamos escuchando la voz del señor Javier pero ahí mismo en la final nos justifica diciendo es que nosotros ya no somos niños ya no somos jóvenes somos viejos ya la guerra nos ha demacrado y ya somos grandes somos viejos entonces que se dé a entender eso no también enfatizar el contexto a pesar de que supuestamente son jóvenes realmente ya se sienten personas grandes por la situación que están viviendo el contexto en el que viven claro y spoileando un poquito el texto si diría que posteriormente van entrando cada vez más jóvenes y ellos ya ven a los jóvenes como los ven como novatos cuando en realidad ellos todavía son novatos la persona que escribe el texto insisto lo escribe tiempo después y es cuando uno se da cuenta de que ya lo ve con una visión ya de viejo esos recuerdos cuando los empieza a plasmar en el libro y eso es lo que de alguna manera uno dice cuando los vivió era una persona sumamente joven estamos hablando de que ya había jóvenes de 16, 17, 18 años que ya sentían el espanto el terror de la guerra posteriormente si deciden leer el libro y eso es también devastador que no sean que vaya que no sean esos jóvenes expertos que van a la guerra que saben a lo que van no saben ni a qué diablos están enfrentando el hecho de vaya no saber hay un capítulo que a mí me llama mucho la atención aparte del primero que este en donde le encargan al narrador le encargan a un jovencito también de 17 años y no sabe ni siquiera cómo cubrirse de las balas de la metralla del enemigo y le vuelan inclusive la cabeza porque no sabe distinguir entre un obús y entre un entre una granada de mano que silban de una manera diferente y es cuando lo terminan por matarlo y dice uno cómo es posible que este que estén enviando gente tan joven a morir a una y ese es el terror que vive esta persona que está narrando la historia porque de verdad sí es terror el ver cómo están muriendo de una manera fuerte aún los más experimentados muriendo de una manera terrible exacto exacto y pues bueno señor Javier con esto estaremos dando por concluido el programa esta noche le agradezco infinito su participación y está más que invitado a participar en otro segundo episodio aquí con nosotros ya sea narrando otro cuento o uno de su propia autoría aquí se abre el espacio para que se promocione también claro que sí no más lo contrario muchas gracias a ti por invitarme y solamente me cabría decirles que en todo lo que yo he leído que llevo de vida me he enfrentado solamente a dos libros en donde se les permite hablar a los a los derrotados es decir la versión de los vencidos una que es la de los aztecas en México que así se llama visión de los vencidos de Miguel León Portilla y esta que es sin novedad en el frente en donde se les da la palabra precisamente a la gente que fueron vencida que también sufrieron cosas terribles no solamente lo que insisto nos presentaba Hollywood en sus películas donde los héroes son los estadounidenses y los aliados y nunca se les había dado la voz a los derrotados que en este caso eran los nazis que tuvieran no tuvieran razones es otro problema es inclusive si ustedes le revisan un poquito si me extiendo espero no extenderme mucho este ellos se preguntan que hubiera pasado si lejos de esta guerra nosotros pudiéramos estrechar la mano de nuestros enemigos estrecharle la mano a ese francés que yo acabo de matar o él a lo mejor quiso también tener la intención de estrechar mi mano y no dispararme con el fusil o no intentar acribillarme con la bayoneta de su fusil me parece que son dos versiones interesantes y habría que leerlos uno afortunadamente es mexicana visión de los vencidos Miguel León Portilla y este otro intento de narrar la historia por parte de los derrotados que serán en este caso los nazis la primera guerra mundial de Egui María Remarque sin novedad en el frente que padre que abordaste este libro me pareció muy muy interesante pero este si es necesario que lo leamos para que sepamos de que estamos hablando en cuanto a ese terror verdaderamente real vivido por una persona exactamente exactamente un terror real como usted menciona pues bueno señor Javier con esto daremos concluido el episodio de hoy mi nombre es Fayan Ramírez y nos escuchamos la próxima semana hasta luego acabamos de escuchar el episodio número 33 de Sinfonías Literarias este episodio va dedicado totalmente a usted que sigue este podcast recuerda seguir todas mis redes sociales Facebook Twitter Spotify y Youtube como Sinfonías Literarias muchas gracias por llegar a este momento yo soy Fayan Ramírez y nos escuchamos el próximo episodio y recuerda ten fe y nunca pierdas la esperanza confía y espera que la esperanza y nos escuchamos la esperanza